Hoy estamos de luto por Carly, Duck y Katcha. Y tal vez Lily. Tal vez Lily, bueno, se me ha pasado. Y este es nuestro tributo. Por favor, prenderle un poquito, me estoy quemando el ojo. Baja eso. Me estoy quemando el ojo. Baja que no es seguro. Y también he estado vestido de negro por ellos. Y vamos a continuar la historia. Con algo de sí. Vamos a ver quién se muere porque si todos mueren en un momento u otro. Quiero hablar con vos. Mirale. Mira, ahí. Uh. ¿Te imaginas que te miras así? Ey, ¿cómo estás? No miedo, Lily. Una escalera para la escalera. No, no seas impécil. Es una escalera. Sí, ya me doy cuenta. No te conviene ser asesino o ladrón. No te conviene ser asesino o ladrón. Oh, man. Es un hindú. Es una africana. Amid. Hola, soy Amid. Mira, ¿quieres ayudarnos? Podríamos usar algunos cuerpos. Y... Sí, hay un costo de descontaminación atrás. Oh, mierda. Son una pedófila. Disculpá, pero salió pedófila. ¡Gracias! ¿Qué es tu nombre? Clementine. Oh, así que él se pone a llorar. ¡Oh, esto es genial! ¿Ves? Las cosas se miran. No eres su padre. ¿Estás ahí? ¿Es eso obvio? Sí, con esta vela se me nubla todo así por el fuego. ¿Qué es tu historia? Me quemó el ojo, así que... Me dejó a venir estúpido. Eso está bueno. Kenny lost his wife and kid. Man, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tiempo es? ¿Qué tiempo es? No sé, ¿4? Tal vez 2 horas atrás. ¡Dios! Estamos desculpados por lo que ha sucedido con ustedes. El tren es increíble, pero... Un tren es tu real problema. ¡Un tren es tu real problema! ¡Un tren es tu real problema! ¡Un tren es tu real problema! ¡Me ayudas a ti! ¡Y si te haces trabajar conmigo por contar eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y quién dice que lo vamos a aceptar, eh? ¡Ey, por qué te choreaste el micrófono?! ¡Es que vos estabais en esta posición cuando grabamos! ¡Ahora no se va a escuchar nada de lo que haya dicho! Ok, todo lo que llevan son carteles de stop ¿Qué te va a chorear, Lee? A ver, ¿qué te va a meter en el trasero? Lo más chiquito que encuentre Ah, yo pensé que se iba a meter todo el cáncer No, pero ¿viste? Un camión de rescate, así que tiene Dos conos y dos carteles de seguridad Nada más Eso me hace sentir muy seguro A ver, no hay nada acá, 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 no Ah, sea que tengo que tirar esto abajo Pedir aventón, dice Dice pedir aventón ¡Eh, llévame! El camión ahí, llévame Eh, a ver, vos, Omid, ¿ves que es un árabe este? Vamos a hablar con tu gente, hombre ¿Omid? ¿Qué? ¿Qué es el hombre? ¿Omid? ¿Voy a tener que decirle a tus personas el plan o qué? Ok, 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 no sé Está muy loca la guasa Yo nunca vi este de miércoles La postura es Chicos, esto es Omid y Krista No es grande en bienvenidas Como dije, podríamos usar algunas buenas personas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta cosa funciona en caso de que algo suceda ¿Verdad, kid? Probablemente es para lo mejor Alguien puede querer mirar dentro de esa estación también Suena genial, vamos a hacer esto ¿Por qué no empiezan a cortar el coso? Dos segundos no le cae bien Te quedó re mal el peinado Se vienen a hacer ruido y no viene nadie Deberías ir vos No, no queda yo Eso viente es adentro Ya es muy tarde Lo dudo mucho Yeah, baby Estás drogando con eso Everton Aneschulochochala Uy, me diste radio que estamos Hoy captando Si, no se puede acomodar esto para que no capte Recién estuvo La de eso está bien Después cuando empieza con Radio María Oremos Y no está O sea, vos estás viendo esto así Y están los otros con la oración del día Como que no, no, no encaja Hey, para Deja de investigar que te crees Deja de esperar a mí antes de intentar abrir las puertas Lo siento Lamentablemente está cerrado Vamos mejor a trabajar juntos Bueno Yo, vos ponés la cabeza y yo golpeo la puerta con tu cabeza Vamos a ver Mmm, vamos a ver Mmm, no, no, no A ver A ver Bueno, esa la abrí, ya sé Agarra a Clementine Subí ahí Subí ahí Subí ahí Que hay, bicho Uy, casi le da un ventanas a la cara Ok, yo lo puedo ver ¿Qué hago ahora? Sálte si puede Eh, sacando esta puerta, va a ser difícil Puede no ser tan difícil Tal vez podamos encontrar la clave O descubrir una manera de romper esta puerta Probablemente podría haberme elegido la puerta Que, en realidad, puede funcionar ahora que tenemos el tiempo Creo que la he abierto ¿De verdad? Creo que sí El otro pensando ahí Eso fue rápido ¿Cómo metió la mano hasta ahí? ¿Qué tiene el brazo de Slenderman? Ah, está Metió el brazo así y abrió la puerta ¿Qué es lo que son esas travitas que tienen arriba de la puerta? Y nada más Yo no veo nada Pensamos que hay una trabita ahí, que no es tan ilógico el cuerpo Mierda, pero está oscuro, ah Dios mío, está oscuro ¿Para que puedo mantener la puerta abierta? No me gusta No me gusta No me gusta Prefiero oscuro A ver ¿Por qué tengo tiempo? Vos trabala con eso ¿Por qué pasa si se acaba el tiempo? ¿Te morís? ¿De miedo? ¿Por qué hay sangre? Ah O nos mata algo que está acá adentro Soplete ¿La gente se dedica a saltar rosa en el jardín? Ey Ah, ¿qué están hablando? Estaba ahí, agarró la puerta y volvió para atrás Pasa Sí ¿Están hablando de cualquier girado en la radio, ah? No tenía mucho negocio en aquel entonces Tengo que solucionar ese problema de alguna forma Eso es exactamente lo que necesitamos ¿De ahí? Sí Necesitamos entrar en allí y obtener ese blotorch Blotorch Poner aluminio alrededor Que después no lleguen las ondas Como dicen que los bales no llegan Hola Ajá, tráenos No hay algo ahí Llave Ojo Ok ¿Para la puerta? Espero Bien Tengo un soplete Y acá va a haber que meter a Clementine Hay algún espacio ahí, pero no mucho Oh, estás suerte, estoy tan pequeña Aquí estamos Y la vas a mandar si no Hay sangre ahí Y no te vas a fijar si no hay algo del otro lado que no esté muerto Eh, meter a Clementine ¿Estás bien con ir a la parte de esta venta? Sí, definitivamente Las claves están en la pared oposita Grablo y la abierta la puerta Ok, un save Algo mal va a pasar Vamos, Scoop Bueno, avísalo, porque hay algo atrás Ah, la gracia, ¿no? Pasó un rato No, no, no me he meto No, no me he meto Atenta, no yo también acá Hay que disparar, es el... Ay, no ¿Por qué siempre pasa eso? Clementine, va a tener que disparar No, ahí, ahí La doble de personas por alejar En la cabeza Este es mi trabajo, la cú Genial Le arrancó la mandíbula Y lo usó para golpearlo Tenía que ser tan... Que el ruido tan... Ey, muy bien, eh Es bien, es bien Todo está bien Es más que Leon, eh Ey, sos capaz porque Leon hace lo mismo Es capaz de hacerse anti-zombie, eh Disparale, disparale, disparale Me va a tocar a mí, dame No, hacele headshot Agárrala Pero, le agarró... Nola Así que hay que decirle, hay que enseñarle a hacer todo esto Yo soy quien excelentemente hago males cosas Nooo 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 ¿Tenés que intentarlo vos para que no haya fallado? Es algo tan simple como apuntarle al coso Pero yo soy tan genial ¡Quiz, ahora! Ahí está, mucho más rápido ¡Ey! Está tan cerca como cuando yo... Sí, no, avanza rápido ¡Ey! Fue en el ojo ¡Oh, Dios! Las partes dispararon, por Dios, a mí me gusta, no sé ¡Elegió las opciones! ¡Elegió las opciones! ¡Mierda! ¿Qué se hizo en los ojos para ver siempre así? Es que se quiso hacer la operación de los asiáticos Un disparo de escopeta, ¿viste? Ni que tuviésemos shotgun No, dijo gunshot Pero la traducción es escopeta ¿Es en serio? Tenemos caridad, no como vos Ya pasó, y lo repetimos ¡Negra! Ya le cayó mal a alguien ¡Que es mal! ¡Que miras así! ¡Que miras así! ¡Mierda suda! Ya estás O sea, le pongo unas patadas, Krista Llemonos a lo mío, que por lo mío tiene buena onda Vamos a buscar de sopleire Ok Y ahí se va a levantar y voy a hacer Vamos a ir fuera ahora ¿Qué aprendimos? No estoy listo para una arma Aprendimos las tres cosas, ¿viste? Aprendimos que todo lo que vamos a hacer es peligroso Vamos a ser mejor, más inteligentes y más rápido, ¿ok? Ok Bueno, fue lo mejor ¡Ey! El cuso se lo metió también por el trasero Él tiene un gran espacio que ocupar Camina como si nada Digo, la pistola no le entró bien Mirata como se mueve, así como... Gira el guaso La pistola no le entró bien y quedó a la mitad Pero las otras cosas entran directo Era insegura tenerlo muy adentro Pero no puede ser, o sea Ni siquiera la llevan a mano, o sea Me la da un poco más Más sentido ¿No había una ambulancia allá arriba? Se fue ella ¿Quién viene ahí? ¡Se puso loca! ¡Se puso loca! Digo, empiecen a saltar Esto creería una mierda de fuego Si pudiéramos Si pudiéramos ¿Qué tal? Vamos a volver a la estación ahí A ver si hay más zombies Para darle un hugo Un abrazo Tenemos una cinta ¿Para qué? No sé Hay cosas del soplete O pedimos un aventón Muy deforme Hace chispitas ¿Qué pasa? Los huesos tienen un leak No se puso, hombre No quiero que mis ojos se despeguen Mi ceja Tiene que conectar esa cinta Tiene que conectar esa cinta Ahí está Es un cascoch Se fue junto con Omid Fue a darle un abrazo a Omid Espero que esto se despeguen ¿Ves? Le va a dar un beso a Omid Cada vez que va a hacer algo En esa calidad La cara de Omid Por fin uno que es útil ¡Uno! Eh... ahí Oh, da un avento Crap 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 Hací lo vos Aquí La porción de las cinta es fuera de mi rato ¿Crees que será dentro de mí? No Pero te voy a despegar sobre esa cinta ¿Qué diablos eres? Ok ¿Cambio de opinión? Dios, eres un verdadero sonido ¿Verdad? No, de vez como eso Dicen Yo no voy a hacer eso No puedo creer que estoy haciendo esto ¡No! Seguieron el sonido del tren Ven Gracias por avisar, ¿no? Está mirando así hasta que lleguen Sí Hay un... hay un desfile de... ¿Qué? ¿Qué? Lo soy, hijo Lo soy Ah, corta, corta Lo soy ¿Viste traducción, por dios? Uh, hicimos botas ¿Qué? Pero subiste, loco Pero creo que se rompió la escalera de... ¿Y ahora? ¿Qué diablos hacemos ahora? Ya, voy a dar el vuelto ¡ios! ¡Prende el fuego todo! ¡Héndate la calidad de su juego, ¿no? ay por dios, que es esto salta loco, que te quedas en tren algo va a salir mal ¿estil no? todavía no dale, pedazo de valla es un p*** serbo serbo, boludo, eso es listo, dejémoslo ahí, Kenny acelera, dale ayúdanos no, al otro que le falta la pierna ya matamos a uno, al más útil no, aca las damas primero no, negra es que no es muy dama la tipa es como una camionera más ay, el fuego ¿cómo es esto? ni le afecta están saltando chispas, carajo, peligroso ¿qué tal si la ponemos ya? ya, apagar click no no te parece fumador yo sabía que fumador no, carajo, para que no está cayendo cero en el teclado ya, ya no, para la madera no, para la madera no van a decir ustedes están ayudando a las drogas no van a probir el video de YouTube por drogas pero ese tiene contenido infríjela las normas de la comida está una ventana abierta por sol uuuy digan no a las drogas, chicos uuy mierda, me lo fume todo que lo que significa? solo piensa que es que es que no es Es hora que ella y yo partamos con vosotros. Omeed y Krista pueden hacer sus propias calles. ¿Qué? Me desculpe. Me hicieron un plan. Me habló de eso. No te pierdas nada más hoy. Eso es todo lo que estoy pensando. Tienes que pensar en lo que está frente a ti. Eso es lo que estoy pensando. Te dejaré a ti tus pensamientos. Ella está fuera caliente como nunca lo he visto. ¡Ay! Me desustó. ¿Qué fue eso? Yo pensé que no iba a dar con el cañón de... ¿Eso dijo hola? No puedo esperar a ti que te desvanezca, Clementi. Tengo a tus padres aquí. Y tenés seguro de encontrarme. Si el líder te quiere o no. Ahora, ¿qué quiero? ¡Hala! Pensé que esa cosa estaba rompida. Así lo hice yo. ¿Quién fue eso? Si se convirtió a Clementi que tiene sus padres. Ustedes podrían querer retener su plan. Me buscán. ¿Qué? ¿Qué? Un loco sigo con...? Próximamente en The Walking Dead. ¡Suscríbete! ¿Qué diablos es esto? ¡Apúrenme, maldito! ¿Entonces cuándo nos dijiste acerca de la radio? ¿Quién has estado hablando? ¡Vamos aquí, te voy a matar! ¿Te entiendes? ¡Te voy a matar! ¡Ah! Pero no es una niña, es una mujer esa. Una deformidad. Tú en el 59 no le disparaste. Un poco le dispararon. Te dejaron atrás, abandonaste a Lily, tú le dejaste atrás. ¿Sabes que había gente que le caía en Lily? Peiraste contra Kenny, tú lo tranquilizaste. O sea, ¿se podía pelear contra Kenny? La mayoría lo insultaron a Kenny. Una pesaca, disparaste a Dark, tú en el 79 le disparaste a Dark. Oh, no lo extraño. Es que... Una mano amiga, ¿ayudaste a Omid? No ayudaron a Omid. Bueno, la mayoría es algo a Omid. Es que la otra es muy... nadie le cae bien, nadie le viera ayudar. Pero bueno, es lo que hay. Lo que pasa es que fue lo primero que agarré. El otro se había ido para el otro lado, entonces... ¿Hacemos otra parte del otro? Es muy cortito ese. Es que el otro es muy largo, este es muy corto. Entonces hacemos otra parte del otro. Eh, lo introducamos, claro, y después lo cortamos a la mitad. Sure. Le puedo dar como 45 minutos como el último. ¿Hay que esperar todos los créditos? Bueno, díense los créditos. Vamos a ver. Kevin Boyd. Kennedy. Armstendam. Grossman. Grossman, es grosero. Oh, gros de grosero. Kaufman. Ruiz. Not the Dark. Gross. Lee. Shakai. Toppy. Loves. Fustin. Ahí va. Había varios Fustin. Demerit. Gamin. Nablasia. Bla, 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 bla. Huele. ¿Qué carajo? Huele mal. Allison, Higo. Rosales. Taufer. Johnson. Asunción. Feine. Ah. ¿Qué carajo es esto? Legal. Barbolack. Punching. Jamón. 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 Hoffman. Voices. Uno se llama Voces. No sabía que estaba leyendo que el título es Voces. No, no. Era Voces. Como Tudor. Ah, qué bello nombre. Voices. Andy Lee. Lee con Y. Andy Lee. Hay siempre asiático. Hay Pink. Es P ese de apellido. O sea, te imaginas llamarte. Hay un Alex. Woo. Y un Alexis. ¿Te imaginas llamarte así de apellido Rosa? ¿Y Alex Tintor? ¿Cuál es el que? Alex Tintor de Slenderman. Alex Tintor. O sea, Alex Tintor. Es decir, los padres odiaban a ese niño. Ay, qué fuerte. A ver. El 4 se viene. Ponés jugar. Bueno, ok. Easy. No. Se meten a la cloaca. ¿Por qué todos los juegos trasitas en la cloaca? Oh, y entre este y la amnesia uno quiere, no sé, te dan ganas. Todos los juegos van ganas. Previously. In The Walking Dead. Un minuto. Un minuto. Sí. Hasta que termine de cagar. Che, en serio. Ponerle aluminio a esa cosa por... Previously. In The Walking Dead. In. ¡Claro, Carly! ¡En la cloaca! ¡Aaah! 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 Me la había olvidado. Me la había olvidado. Tiene una cara como de... ¡Una tía alien! Y le sude. Y le sude. Oh, extraño. Lo que te quedo mucho, pero ahora lo extraño. Tengo un trabajo. ¿Qué? ¡No de forma! ¡No de forma! Fuiste tan imbécil como... Son muy idiotas. ¡Ey! ¡El fuego que había atrás! La cara, Ellie. Sí, como... La expresión de Ellie es increíblemente traumática. Es por los ojos blancos que tiene. Es como que son muy blancos para su piel oscura, tostada. Esa música así de azteca. No, parece peruana. Sí, ¿no? Parece peruana. Ustedes no saben lo que se escucha con esta porquería. Suerte que no se escuche acá, ¿no? ¿Te imaginas? Así no te da miedo nada. Estaba Rihanna la otra vez. Estaba Rihanna... Estaba tú o estaba... ¿Cómo se llama está? La Iligada. Ah, no. Bueno. Las colombianas. ¿Yakina? Sí, es. Está desierto. ¿Qué noticia? Están tocando el nuevo himno. ¿Qué hora es? Ah, son las doce. A las doce se te toca el himno argentino. Ah, la colma en flauta. En flauta. El himno argentino es música peruana. La otra vez en guitarra lo toca. Che, que alguien ayuda al pobre infeliz. Alguien le puso un hombre. Todo que... Esta... ¿Sabes qué parece? Parece un travesti. La tiba porque es súper alta. Eh, cacho. Algo así. Estoy trabajando en el cambio de género. Y no se lo puso en el trasero, ¿viste? Se lo puso a un lado. Así que es para que experimenten. Pero generalmente se lo mete bien atrás. Solo por un poco de tiempo. Estamos muy cerca de donde mi mamá y papá están. Tal vez puedo... No ahora, Clementine. Tal vez más, ¿ok? Ok. Bueno, y ayudalo. Yo creo que está en género la tiba. No hay nada. Chache. 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 Otra más que levanta la mano 12 horas Otra, otra lini más Dos niños nos faltaban Hay que decir que tenemos problemas entre Kenny Bueno, pero vos Ayúdalo, el tipo está solo Si no es que Si solo una persona está cambiando género Entonces se está inyectando hormonas Y entonces podría cargar el WhatsApp Bueno, esa parte no la sé Es privada Pero ayúdalo No solamente se puso Testículo de plástico en la tipa Pará, pará con eso Es que mira cuántos pies de malta que leí ¿Qué fue eso? No veo nada ¡Hey! ¡Hey! ¡Estás ahí! ¡Dios mío! ¡Puede quieto! Con esa campana sonando No va a traer a nadie ¿Cómo eres tú? Voy a salir de la gruta ¿Ahora? Pensé que dijiste que esa cosa no funcionó ¿Hola? 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 ¿Estás ahí? ¿Qué te va a preguntar algo un poco más? No había muchos que pregunté inteligencia Así que... Está en el campanario ¿Qué? 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 Creo que por las campanas ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien está tratando de maldarnos? Suena más como una previsión No se pregunta a quién la paga ¿Qué están llamando? ¿Qué están llamando? ¿Qué? 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 Ese es nuevo, viste? No había aparecido. Ah, Fatih. Bueno, quita los ojos de ahí, corre. Ojueputa. El ojo puto. No, me gusta el ojo puto. El ojo, el ojo. No me digan que tengo que disparar. No, por favor, que no tengo que disparar. Llevo un save, así que... Es que fue ese movimiento tan raro. Fue así. Nos vamos a ayudar. No, uno menos. Lo van a matar. No, no, no. A la cabeza, a la cabeza. Es fácil, acá se disparó Kenny. No quedes como tu familia. Si es más boludo, no puedes saberse solo. No, no, no. Dispara. Ahí, ahí sí. El otro, ahí está. Veo que se están acercando a Clementine. Dale Clementine, tenés tiempo. No. 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 No te preocupes porque estaba todo planeado. Oh no. No, no. No, el otro no se muere. No. Ayúdenlo que. No se preocupan. Tendremos que ayudarlo. ¿Qué quieren sacar? ¿Sería genial? Una bomba. No hay tiempo, tenemos que ir, ahora ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, guatepa Escuché un grito al final No alimente Se caen peor que Elia en el primer capítulo Ni siquiera ponen las manos, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste Karen? No, ok ¡Viste! ¡Viste! ¡Va a ser infectado! ¡Tenemos que hacerlo dentro! ¡Clararlo! ¡Kimi, ¿cómo está esa puerta? ¡Estoy trabajando! ¡Estoy trabajando! No va a ser tiempo antes de que esas cosas fuera descubren a dónde fuimos Sabes que pueden sentir sangre ¡Ladie, no soy el que está llorando! ¡Vamos a ver si puedo encontrar esta puerta! ¡Vamos! ¡Ve, te voy a hacer tan... ¡Gracias por abandonar aquí! Ese metió ahí entre los arbustos, ¿viste? Hubiera sido mejor ¿Sabes qué? Hubiera sido mucho mejor quedarme con... Carly ¡Oh, obvio! Pero claro, el juego de ese estado ya hecho Pobre Carly, la única útil Y ahora la omit, que pensé que era útil por medio segundo ¡Nunca no es útil! ¿Dónde te metiste la pala también? No hablemos de eso Ya sabemos dónde entran las cosas Se ocupaba todo el territorio No, ¿dónde está la soldadora? ¿Dónde estaba antes la soldadora? ¿Dónde está la soldadora? Eh... ¿La espalda te deja usar? ¿Dónde está la soldadora? ¿Dónde está la soldadora? ¿Se podía hacer un ritmo con esto? Voy a ver si puedo... Pues mira, ya estábamos repasados y creo que hubo un save antes de entrar acá Ah, bueno Ah, acá puedo cavar Desenterrar al muerto Este fue nuestro tributo a Kaja y los demás Ya fue A Carly y a... Casi quemamos medio estudio Pero bueno, fue nuestro tributo Creo que se te van a salir las letras del teclado así Y si nos seguimos quemándose Déjame Nos vemos en la próxima parte Chao Chao